La cirugía más compleja es precisamente la de cirugía del recién nacido. Por el tamaño, requiere una amplia experiencia y que el equipo tenga mucho conocimiento, porque el recién nacido es muy lábil. Este tipo de cirugía, al final, es el pico de la cirugía laparoscópica. Hay otras, como la cirugía de la vía biliar, que también son complejas, pero también se refiere a malformaciones congénitas. Quiste colédico, atresia vías biliares. Actualmente, prácticamente toda la cirugía que se hace en el adulto por vía laparoscópica se puede realizar en el niño, siempre y cuando haya un equipo multidisciplinario que conozca este tipo de procedimientos.